Le damos la bienvenida a José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para comprender qué ocurrirá en los próximos días con respecto a los pedidos de nulidad presentados principalmente por Fuerza Popular, porque sabemos que mañana comienza la revisión de más de 200 de estos pedidos, pero a ver si nos puede, José Manuel, buenas noches, ubicar en qué ocurre con ya la decisión previa del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de no ampliar el plazo hasta la medianoche de aquel miércoles, como lo estaba demandando Fuerza Popular, ¿esto ya está incorporado en esta revisión o no? ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de Perú. Como bien ha señalado, mañana el Jurado Nacional empieza a ver en audiencias públicas las apelaciones a las resoluciones de los jurados electorales especiales que en primera instancia han resuelto los pedidos de nulidad de mesa que ha presentado sobre todo Fuerza Popular y en menor medida Perú Libre. Mañana se ven 10 casos de Ancas, de Pasco, de Arequipa, de Chota, si no me equivoco, son 10 expedientes, todos sobre el tema de las supuestas falsificaciones de firmas. Eso es lo que mañana va a resolver el Jurado. En los siguientes días, diariamente, seguro que vamos a ver más audiencias. El Jurado hoy día ha anunciado que hasta el momento solo ha recibido 52 apelaciones de las 85 que ya se habían presentado. Seguramente se está presentando más. En realidad, desde que se publicó la resolución en primera instancia, los partidos tienen tres días para apelar. Seguramente están dentro del plazo para hacerlo. Bien, entonces, esto digamos que todavía no hace explícito o no incorpora la decisión esta de rechazar la ampliación del horario. Que tuvo cierta controversia, por lo que sabemos, que hubo una decisión del Jurado y luego se retrocedió y hay también una discusión alrededor de ese tema. En realidad son dos discusiones sobre el plazo. Una sobre la decisión que al final no fue válida, digamos, de ampliar el plazo a cinco días, es decir, el plazo era hasta el miércoles y el jurado lo habría ampliado hasta el viernes, pero luego se dio cuenta que eso colisionaba con el principio de intangibilidad de las normas y el mismo precedente del Tribunal Constitucional retrocedió, dejó sin efecto ese acuerdo, nunca, digamos, tuvo vigencia. Por lo tanto, el plazo es hasta el miércoles. Pero lo que va a discutir el Fuerza Popular es si el plazo que vencía el miércoles vencía a las ocho de la noche o vencía a las once y cincuenta y nueve. Y sobre ese tema seguro que también van a venir varias apelaciones porque varios de sus pedidos, la mayoría en realidad, han sido rechazadas en primera instancia por este horario. Ok. Ha sido rechazado por los jurados electorales especiales, pero el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado todavía sobre estas cuatro horas adicionales, digamos. Todavía no ha habido un pronunciamiento en última instancia. El jurado podría resolver en audiencia o podría resolver esas apelaciones mediante un auto si considera que es liminarmente improcedente porque ya se tenía establecido el horario. Vamos a ver con qué decisión toma el pleno de jurados sobre estas apelaciones de los pedidos que entraron después de las ocho de la noche. Bien. Ahora, Fuerza Popular ha presentado un avias data para acceder a la lista de electores. Cuéntenos, por favor, qué diferencia esto del padrón. El padrón, pues, es la lista completa de los electores aptos. Imagino que acá son los electores que fueron a votar. ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que está pidiendo Fuerza Popular? Y también hay una controversia. Opiniones a favor, opiniones en contra, y quienes están en contra señalan pues que se estarían violando principios de privacidad, etcétera. Sí, ha habido una confusión en redes, en medios, sobre si es el padrón electoral o si es la lista de electores. Ya se precisó que lo que estaban pidiendo no era el padrón, sino la lista de electores. El padrón electoral es la relación de los más de 25 millones de peruanos que están habilitados para votar. Es un documento público que tiene ciertos datos del ciudadano como el nombre, DNI, dirección, fotografía, firma, etcétera. Y la misma ley señala que si tiene cierto voz es público, hay algunos datos de ese padrón que tiene datos sensibles y que no son públicos, que no se pueden entregar. Sobre la base de ese padrón, la OMP elabora listas de electores en función a las 86 mil mesas que ha tenido la elección. Cada mesa tiene una lista de electores y en promedio en cada mesa éramos 300 los electores. En esa lista de electores está el nombre, el DNI del votante, está su fotografía y había un campo en blanco para que firme y ponga su huello digital el elector que iba a votar. En cada mesa hay una lista, como señalé, ese es el documento que está pidiendo Fuerza Popular y se lo pidió a la OMP. La OMP le respondió que ese documento, por tener información sensible de los ciudadanos como son las firmas, las huellas digitales, no se los ha entregado y ahora el Partido Fuerza Popular ha interpuesto una acción constitucional de la verdad para que en la justicia ordinaria se resuelva si ese documento debe ser entregado o no. Ahora, ¿qué efectos tendría esa lista de electores en el tema de las nulidades o en las actas observadas? Pues ya prácticamente ninguno porque todas las actas observadas ya fueron resueltas en última instancia. Los errores en el acta respecto al total de votantes que Fuerza Popular pretendía, digamos, que se subsane con la lista de electores ya fue resuelto en última instancia. Hay un pronunciamiento. El mismo jurado en las apelaciones de Fuerza Popular rechazó pedir esa lista de electores a la OMP porque además no es un documento que esté considerado dentro de los que se utilizan para resolver las actas observadas y para ser utilizado como medio probatorio de los recursos de nulidad, pues creo que ya serían extemporáneos porque los medios probatorios se deberían presentar al miércoles 9 de junio que se presentó esos recursos. Entonces, no sé qué otro objeto en realidad, para qué otro objeto podría ser utilizada esta lista de electores en caso Fuerza Popular reciba ese documento. Suena en todo caso a una tarea gigantesca, ¿no? Cuando estamos hablando de la lista de electores cuando en todo caso pues la controversia puede estar mucho más concentrada. A ver, José Manuel, hace algunos días nosotros conversábamos de la complejidad de una situación como esta. La sociedad, los ánimos están caldeados, uno ya evita incluso acercarse a las redes sociales porque lo que se ve es realmente una batalla campal que esperamos pues que vaya a quedar allí en las pantallas y esto se vaya de alguna manera tranquilizando. Pero conversábamos hace algunos días sobre la posible conveniencia de que efectivamente se tramitaran básicamente las nulidades para darle, en todo caso al país, mayor tranquilidad y de repente un empujón de legitimidad a quien resulte ser el próximo gobierno. Sin embargo, en los últimos días hemos tenido estudios como el de Ipsos sobre este tema de los outliers, de los hechos atípicos, que en realidad no encuentra, y eso de hecho lo comentábamos, en que incluso si es que hubiera algunas irregularidades puntuales, muy difícilmente sería suficiente para que cambie el resultado final de la elección. Lo de Ipsos parece confirmarlo. ¿Cuál es su posición en este punto sobre lo que debería hacer el jurado nacional de elecciones y los organismos electorales, en todo caso, para darle al país una mayor tranquilidad y, como reitero, cerrar el tema de la legitimidad con respecto a la elección? Sí, lo he señalado en otros espacios también contigo, Enrique, que más allá del aspecto formal, que es importante también de que se hayan presentado los recursos dentro de la hora, digamos, hasta las 8, creo que el jurado podría haberse pronunciado también sobre el fondo del periodo de nulidad en los casos que han entrado de manera extemporánea. Lo ha hecho en otras ocasiones cuando ha considerado que, si bien es cierto, era improcedente la apelación porque, por ejemplo, quien la había presentado no tenía legitimidad para orar. Por la trascendencia y la gravedad del hecho denunciado, el jurado entraba al fondo del asunto a analizarla. No sé si lo haga en esta ocasión. Tampoco, digamos, estaría actuando de manera incorrecta porque era un plazo ya conocido, digamos, que la Fuerza Popular no podría desconocer porque era una regla que se aplicó. Pero vamos a ver si el jurado opta o por de plano rechazar estas apelaciones porque el pedido original fue este contemporáneo o va más allá y emite un pronunciamiento sobre el fondo y analiza si esas irregularidades que denuncia la Fuerza Popular realmente, digamos, constituyen una causal para anular la mesa. No necesariamente cualquier irregularidad es causal de nulidad. Tiene que tener una intensidad tan grave que haya afectado a la voluntad popular y no necesariamente el hecho de que hayan hermanos en la mesa o que haya una distorsión estadística, como también han llamado en la votación, o que, digamos, la firma no se parezca o aparentemente ha sido falsificada. Ese hecho irregular no necesariamente ha incidido en la votación. Tendrías que probarlo, que además se ha alterado la votación popular en la mesa y eso es muy difícil de probar en el contencioso electoral. Pero ahí detengámonos un segundo, ya estamos terminando, pero detengámonos un segundo porque ahí lo que usted me está diciendo es que Fuerza Popular está obligada a probar la gravedad de la situación. Es decir, no basta sencillamente con presentar una nulidad y que en todo caso se vean estos elementos que ya sabemos, las firmas en algunos casos, los parentescos, incluso hay una clasificación del tema de menores de edad, la distancia estadística que ya hemos visto con el estudio de Irsos también es relativa. Es decir, Fuerza Popular tiene que probar esto, el peso de la prueba recae en Fuerza Popular para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda tomar una decisión a su favor. No es nada fácil, no es nada sencillo, mejor dicho. Sí, la carga de la prueba corresponde a quien alega hechos y en este caso quien pretende la medida, sino que además debe presentar los medios probatorios idóneos que contundentemente prueben que se ha producido la causal de la nulación. Si no, no procedería el peligro. Bien. Bien. Muchas gracias José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por ayudarnos a comprender esta situación que es compleja sin duda alguna y que tiene, digamos, todavía.